La Distancia La Distancia Si pudiera esta noche tenerte aquí conmigo Me haría olvidar el pasado que has sufrido Te daría el calor de mi cama y mi cariño Leo Rubio, por favor Quisiera beber de tus labios Porque nada me quita la sed Hoy que siento vacías mis manos Las quisiera llenar en tu piel La Distancia que hoy nos separa Pienso que en realidad me has querido Que te quiero con toda mi alma Que por nada tu amor cambiaré Si pudiera esta noche tenerte aquí conmigo Te haría olvidar el pasado que has sufrido Te daría el calor de mi cama y mi cariño Si pudiera esta noche tenerte aquí conmigo Te haría olvidar el pasado que has sufrido Te daría el calor de mi cama y mi cariño Te daría el calor de mi cama y mi cariño Te bendiga el calor de mi cama y mi cariño Hablado alado conmigo